¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Si está en el medio, no cuenta en el otro lado. Si está en el otro lado, contaría para el equipo amarillo. ¿Vale? El reyón, donde esté colocado, no se puede coger. ¿Vale? Yo puedo cogerlo, veníme hacia la esquina para mirarlo. Donde esté, yo llego, meto cabeza, miro, y si tengo que tocar palanca, toco. ¿Vale? Si es rojo, hay que darle al amarillo, ¿no? ¿Por favor? Eutesar video. ¿Ya te están disparando? ¡Venga a disfrutar! ¡Venga la puerta allá, venga la puerta! ¡Venga la puerta también! Empezar video. 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 Gracias por ver el video.